Desearles a todos una feliz fiesta de la fiesta de la Mientro en Flor 2020. Vamos a continuar porque vamos con un poquito de retraso con la agrupación folclórica Sombras de Medianías de la Vega de San Mateo y su cuerpo de baile. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 En todo se ha de meter, en todo se ha de meter, en todo se ha de meter, yo te quise a querer y tu madre no me deja. En todo se ha de meter, 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 yo te quise a querer y tu madre no me deja. En todo se ha de meter, 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 yo te quise a querer y tu madre no me deja. María, por lograr nuestro ser. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!